Otro fraude a todos los españoles del señor Sánchez. Tiene que convocar a elecciones porque España no les aguanta ni un minuto más. No puede dejar las elecciones en manos otra vez de sus acuerdos con los separatistas. Señor Sánchez, convoque elecciones y deje que los españoles hablen. No le tenga miedo a la democracia. Y la última que tenemos son las declaraciones de la vicepresidenta. Como le molestan también los medios de comunicación que ponen sobre la mesa las mentiras y las contradicciones de este gobierno, pues los quiere amordazar. Quiere que no haya oposición ni partidos que se opongan a ellos ni medios de comunicación que le digan las verdades. Porque este gobierno es un fraude y Pedro Sánchez es un fraude. Pedro Sánchez engaña continuamente a los españoles y sus ministros engañan continuamente a los españoles. Por eso están en la situación en la que están. Por eso dos ministros han tenido que dimitir y otros dos están en la picota. Nosotros le decimos a este presidente fraude, al señor Sánchez, que llegó a la Moncloa como llegó, pactando el gobierno de España con aquellos que quieren romper España, le decimos que no alargue más la agonía, que no alargue más el fraude, que convoque elecciones. Y este presidente Sánchez, en vez de hacer eso, hace lo contrario, poner las elecciones en manos de los separatistas.